A la siguiente y última intervención de esta mesa, con la ponencia titulada Principios del Human Centered Design en Derecho Civil de la Familia, aplicación de la metodología Legal Design y Legal Visualization para facilitar la comprensión de la separación, el divorcio y la nulidad matrimonial que impartirá María Dolores Cano Hurtado, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Lola, justo ayer una alumna me sorprendió con una alumna de... tú y yo compartimos la asignatura de Derecho de Familia y una alumna me sorprendió con la pregunta de que no entendía la diferencia entre la separación y el divorcio. Bueno, entonces, a ver si podemos darle luz con esta intervención. Bueno, cuando quieras. Hola, buenas tardes. A ver un momentito, voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve ahora, Beatriz? Sí, ahora se ve. Falta ponerla en modo presentación. Ahora. ¿Lo veis ahora ya bien? Sí, lo vemos bien. De acuerdo, perfecto. Si se deja de ver o cualquier cosa, me lo dice sin ningún problema de interrumpirme, Beatriz. De acuerdo. Bueno, pues, buenas tardes a todos de nuevo, pero en esta ocasión, como intervengo como ponente, sí que me gustaría, en primer lugar, agradecer a los directores de este proyecto, Jean Monnet, a la profesora Sara Barquero y al profesor Álvaro Antón, pues, la dirección de este proyecto y que nos hayan metido a todos, por así decirlo, el gusanillo del Legal Design Thinking, que yo creo que al final, al principio, éramos un poco escépticos, porque los de derecho un poco somos así al principio, de estas novedades, como decía antes Remigio, pues, somos muy tradicionales, ya lo sabemos, pero sí que es verdad que al final nos han convencido y de qué manera, me parece a mí. Y también, bueno, agradecerles que me nombraran junto con Beatriz para coordinar este proyecto en las distintas, en las dos sedes y ahora, pues, la oportunidad de que junto a ella, pues, hayamos podido co-dirigir este congreso. Bien, pues, como ha presentado mi compañera, yo les voy a exponer cuál ha sido mi experiencia con la aplicación de este proyecto. Concretamente, yo lo he aplicado en una asignatura de Derecho Civil de segundo del grado de Derecho, en concreto, en la asignatura de Derecho Civil de la Familia. Y, en concreto, como decía antes Beatriz, en el tema estrella, por así decirlo, de esta asignatura, que es la separación, el divorcio y la nulidad. Mi exposición la voy a estructurar en estos tres bloques, introducción y marco teórico, un poquito solamente, la metodología y los resultados obtenidos y, finalmente, unas conclusiones. Bien, empezamos con la introducción y con el marco teórico. Como pueden visualizar en la pantalla, según el Instituto Nacional de Estadística, en las últimas publicaciones, que fueron las del año pasado, las de 2022, casi 85.000 rupturas matrimoniales se produjeron el año pasado. Lógicamente, la mayor parte son divorcios, puesto que ya la separación, desde el 2005, no es un presupuesto previo para poderse divorciar y las nulidades son algo, como ven, en el ámbito civil residual. Pero lo que sí que se pone de manifiesto es la importancia práctica que esta materia tiene. De hecho, como sabemos, es una especialidad en sí misma la de ejercer como abogado de familia, incluso hay urbados de familia en algunos lugares. Pero, además, esta materia se caracteriza porque no solamente se ponen de manifiesto, lógicamente, aspectos jurídicos, sino que también se caracteriza porque tiene una gran carga emocional. Dado los intereses en juego, sobre todo, mucho más, si hay hijos y, además, encima, si son hijos menores, estamos ante una situación, como les decía, que tiene un matiz muy especial, donde los sentimientos, en muchas ocasiones, están a flor de piel. ¿Por qué digo esto? Pues porque, en estos casos, el dedicarse a la abogacía y, en concreto, al ser abogado de familia, no es exagerado decir que tienen unas connotaciones o unas características especiales. Estos abogados de familia no solamente deben ser buenos profesionales jurídicos, sino que, en la mayoría de las ocasiones, tienen que saber escuchar, consolar, ser empáticos, acompañar en este proceso tan doloroso a los clientes. A veces, casi, que actúan como un poco psicólogos o, incluso, como un pañuelo de lágrimas. Como yo les digo a mis alumnos, de igual manera que no todo el mundo vale para llevar casos penales, no todo el mundo sirve para llevar casos de familia. Y es que, en estos casos, los clientes, que no nos engañemos, en muchas ocasiones va a ser la única y primera vez que se dirijan a un abogado y, mucho más, que se dirijan a un juzgado, para, precisamente, una situación en la que están atravesando uno de los peores momentos, seguramente, de su vida. Y es una ruptura matrimonial con todo lo que ello conlleva. Por tanto, es un momento personal complicado para ellos. Son situaciones dolorosas, situaciones que, en función del tipo de ruptura, que todas son dolorosas y todas son difíciles, pero algunas, incluso, más que otras. Pensemos en supuestos de violencia de género. Pensemos en supuestos en los que ha intervenido una tercera persona. Podemos encontrarnos en situaciones de baja autoestima, de inseguridad, sentimiento de culpa, etcétera. Es decir, que nos encontramos con un cliente que tiene una situación muy complicada en ese momento en su vida. Pero si a ello, además, le sumamos que en la mayoría de las ocasiones van a ser legos en derecho y, como dijimos ayer, la ignorancia es muy mala compañera porque te hace ser receloso, no entiendes las cosas, te puedes dejar mal aconsejar por terceras personas. En fin, en definitiva, que se crea una situación muy complicada, donde el abogado es el responsable de informar a su cliente intentando que comprenda a qué se enfrenta, cómo se enfrenta y explicarle esa jerga jurídica tan complicada. Hoy en día hay que tener en cuenta que el conocimiento del derecho, ya no podemos decir que va a quedar en manos de unos pocos, como ocurría antes. Tradicionalmente, el abogado le decía al cliente, usted no se preocupe de nada, déjelo todo en mis manos. Pero hoy en día ya no puede ser así, ya no tenemos que actuar de esta manera. El derecho ha de ser comprendido por todos los destinatarios y más cuando estas personas están en estos procesos, tenemos que tener herramientas que acerquen la comprensión de esta materia tan compleja a nuestro cliente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en este sentido se creó, como ven ahí, el protocolo general de 11 de marzo de 2021, de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía, entre el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo, la Confederación de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho, el Consejo General de la Abogacía, en fin. En definitiva, los organismos más importantes, más representativos del ámbito jurídico. Pero además es que hay que tener en cuenta que incluso el mismo artículo 9.2 de la Constitución nos puede servir como un auténtico fundamento constitucional para exigir un lenguaje jurídico accesible y comprensible para la ciudadanía. Además, la orden que tenemos ahí también indicada de 12 de septiembre de 2022 ha creado esa comisión para la claridad y modernización del lenguaje jurídico que su propuesta había recogido de creación, ese protocolo de 2020. Pues bien, para dar cumplimiento a todos estos objetivos, qué mejor herramienta que la que hoy nos ocupa en este Congreso, fruto de ese proyecto que llevamos adelante, gracias a nuestros compañeros Sara Barquero y el profesor Álvaro Antón. Y es aplicar esta metodología del Legal Design Thinking, junto con Legal Visualization, para acercar al usuario en todo este conocimiento jurídico que es tan complejo y que de entrada quien no lo conoce, quien es legal o en derecho, les asusta. Y más en los casos en los que estamos ahora habiendo de rupturas matrimoniales. En definitiva, se trata de poner al usuario en el centro de todo el proceso. Y qué mejor que la propia universidad, donde estamos formando a futuros juristas, pues para enseñar ya esta técnica a nuestros estudiantes. Y es así como lo hemos hecho, gracias, como decía, a este proyecto. Bien, en cuanto a la metodología y los resultados, como les he dicho, yo la apliqué en la asignatura de segundo de derecho, el derecho civil de la familia, y concretamente, pues en el tema que, como les decía, es la pieza angular de la asignatura, que es la separación, el divorcio y la nulidad. Al principio, no les engaño, cuando se les propuso a los estudiantes aplicar el design thinking a esta materia, y más en el ámbito jurídico, lo primero es que jamás habían oído hablar de qué era eso del design thinking. Y luego, que aplicar esa metodología al ámbito jurídico ya les parecía una ciencia ficción. Fueron bastante escépticos. Pero sí que es verdad que con los seminarios que se les hizo sobre formación previa en esta materia, poco a poco fueron entendiendo en qué consistía, y he de decir que lo que fue en un primer momento un escepticismo inicial absoluto, y un poco, sinceramente, decir, bueno, ¿qué nos están contando aquí ahora? Esto seguramente no va a servir para nada. Pues poco a poco esa idea fue cambiando, y al final se dieron cuenta de que era una herramienta absolutamente imprescindible a día de hoy, y que ese escepticismo se convirtió en un auténtico entusiasmo, no solamente por la metodología, sino también por la materia. Yo dividí de igual manera la clase en grupos, en equipos de cuatro o cinco personas, y más o menos coincidiendo con las fases de esta metodología, aunque ayer ya dijimos que eran fases abiertas, pero yo le dediqué cinco sesiones presenciales de mis clases a esta metodología, es decir, que estuvimos cinco semanas con dos horas, es decir, diez horas presenciales, donde los alumnos trabajamos la fase de empatizar, de definir, de idear y prototipar, fase de testar, y finalmente una última sesión de conclusiones y puesta en común. Al margen, por supuesto, los equipos tuvieron que trabajar, y digo que bastante, porque así fue, fuera de lo que son las aulas, porque no daba tiempo para más, pues a través de Teams, de documentos compartidos, en fin, hoy las tecnologías nos permiten todo el trabajo en equipo, lo facilitan mucho. Pero yo lo que sí que quise es que al menos en clase yo pudiera ver qué estaban haciendo, aclarar todas las dudas, y la verdad es que el trabajo productivo en clase tuvo muy buenos resultados. Empezamos con la fase de empatizar, y aquí la verdad es que a los alumnos les costó bastante entrar. ¿Por qué? Claro, se tenían que poner, empatizar con el usuario. El usuario nuestro que elegimos, que consensuamos entre todos, era una persona, daba igual el sexo, una persona de mediana edad, con estudios medios bajos, y que fue una persona absolutamente lega en derecho. Claro, el problema era que los alumnos, aunque son de segundo, ya tienen algunos pequeños conocimientos jurídicos, y claro, daban por hecho muchas cosas, y les costó ver que las personas que son legas en derecho no conocen absolutamente nada. Por lo tanto, en un principio, daban, como les decía, por hecho cosas que luego se daban cuenta que no era así. Por tanto, esta primera fase de empatizar fue una de las que más les costó. Cuando ya consiguieron meterse en la piel de este usuario, lega en derecho, fue cuando ya empezaron a realmente darse cuenta de qué problemas estas personas podían tener para entender toda esta materia que era objeto de nuestro trabajo. En la fase ya de definir, los alumnos, por equipos de igual manera, utilizando pues POSIT y demás, ya determinaron qué problemas eran los que podían tener estas personas. Por ejemplo, aquí una muestra, en qué se diferencia la separación del divorcio, me puedo divorciar si mi cónyuge no quiere, se necesita siempre abogado, cuándo me puede divorciar un notario, tiene que haber una causa para poderme divorciar, etc. O sea, fueron muchas las preguntas que se fueron planteando en el papel de que la persona le hagan derecho a las preguntas que se podía hacer. Antes de avanzar, los alumnos lo que hicieron fue una encuesta a personas que respondieran a este patrón de usuario, bien de su entorno familiar, vecinos, etc. Hicieron una encuesta que luego además las grabaron, la voz, con la autorización de las personas, por supuesto era totalmente anónima, luego las escuchamos en clase, las estuvimos comentando, y con el ánimo de que claro, como vimos ayer, este proceso es un proceso iterativo. Sí que es cierto que estamos acostumbrados a escuchar esa frase de que nunca hay que ir para atrás ni para coger impulso, pero en este caso no es así, sino todo lo contrario. En este tipo, en esta metodología, siempre hay que ir para atrás porque es la única manera de avanzar correctamente. Y ello les sirvió esta encuesta para darse cuenta en ocasiones de que los problemas que habían planteado tenían que darles una nueva estructura, una nueva visión, añadir o quitar nuevos problemas a este trabajo que ellos estaban haciendo. Les sorprendió que las personas en ocasiones eran mucho más ignorantes de lo que ellos pensaban en materia jurídica. Una vez que pasamos a la siguiente fase, una vez que hicieron esto, retocaron las cosas y pasamos ya a la fase de IDEA. Con la técnica del POSIT, con la técnica de la tormenta de IDEA, sobre todo, bueno, pues ya consensuaron los problemas, habían quedado delimitados y consensuaron las soluciones a esos problemas. Y ya pasamos a la fase de prototipar. Aquí cada equipo realizó el prototipo que consideró oportuno. Unos elaboraron una página web donde los usuarios podían meterse en esa página y a través de los distintos enlaces pues iban dirigiéndose por distintos caminos. Otros elaboraron infografías, otros hicieron un código QR donde se accedía a través de este código y a través de él accedíamos a todo un listado de preguntas sobre esta materia con respuestas pero en un lenguaje sencillo, comprensible que podía cualquier persona entender aspectos del divorcio, de la separación, etc. E incluso algunos hicieron una aplicación para móvil. Sí que es cierto que ellos no son informáticos y la aplicación no se hizo realmente, pero lo que sí que hicieron fue su diseño y además estaba francamente yo. Aquí tenemos un ejemplo del código, de algunas de las infografías que se hicieron donde con un simple vistazo pues podemos ver todas las cuestiones más importantes respecto del divorcio, la separación, etc. Y no dio tiempo a hacer la fase de testear. Los mismos encuestados en un principio que habían cogido para ver si los problemas planteados habían sido correctos o no fueron otra vez encuestados y el 93% manifestaron que ahora con estos prototipos que habían hecho los alumnos en los distintos equipos pues habían entendido la materia jurídica y admitían haber disipado muchas de sus dudas iniciales. La verdad es que los alumnos se sintieron muy satisfechos del trabajo realizado e incluso al preguntarles a estos encuestados si utilizarían este tipo de herramientas si en un futuro se encontraran en una situación de ruptura matrimonial para informarse previamente de todas estas cuestiones pues la verdad es que el 98% dijo que sí porque efectivamente se te proporciona una información con un lenguaje sencillo de una manera poniéndose en el centro de esta persona empatizando plenamente entonces se aclaraban dudas de qué era la separación qué era el divorcio qué era la nulidad cuándo podíamos ir a un proceso judicial o por el contrario podíamos ir sin embargo a un notario o sea qué era la custodia compartida qué era un convenio regulador en fin la verdad es que salieron temas muy interesantes y finalmente cerramos el proyecto los alumnos tuvieron que realizar por equipos un informe final con una estructura plenamente académica es decir con su portada índice de desarrollo de todo el procedimiento donde al final pusieron como anexos todas las evidencias de todo este proyecto de todo el trabajo que habían hecho que insisto la verdad es que trabajaron bastante y finalmente hicimos una apuesta en común en clase pero claro además todo eso tuvo un premio una recompensa porque no solamente de cara a la nota que también sino porque les dijimos que los dos mejores trabajos los podrían exponer en unas jornadas que van ya por la séptima edición que realizamos mi compañera la profesora Rosa García y yo sobre cuestiones matrimoniales de nulidad y demás entonces los dos mejores trabajos claro se expusieron allí en las jornadas y los alumnos la verdad es que les fue muy grato era la primera vez en la mayoría de los casos por no decir en todos que exponían sus trabajos en unas jornadas delante de expertos delante de un público y luego bueno pues tuvieron su certificado de haber participado en las jornadas y demás por lo tanto la verdad es que fue como el broche de honor de este proyecto después de un trabajo francamente bien realizado y finalmente en cuanto a las conclusiones de los 25 participantes las encuestas las realizaron 22 alumnos donde vemos que 18 valoraron con un 10 la verdad el proyecto 3 con un 9 y 1 con un 8 es decir que los resultados de la valoración global del proyecto a pesar de haber trabajado mucho fueron muy positivos fundamentalmente porque consideraron que habían asimilado mucho mejor la materia la frase esta que yo digo siempre que lo difícil es hacer fácil lo difícil se puso totalmente en práctica claro ellos tuvieron que asimilar totalmente esta materia para luego poderla explicar con un lenguaje sencillo a los usuarios legos en derecho además se pusieron en práctica como vimos ayer de igual manera las competencias soft skills trabajo en equipo liderazgo oratoria etcétera y luego por supuesto tuvieron conocimiento y conocimiento y aplicación de esta metodología que tras este trabajo han considerado y consideraron que es absolutamente necesaria como futuros juristas no solamente porque es necesario que los usuarios conozcan el derecho sino es que también los operadores jurídicos abogados fiscales jueces etcétera deben tener herramientas que nos las proporciona el legal design thinking para hacer fácil el entendimiento del derecho a los usuarios la prueba está por ejemplo en que ya empiezan a ver las primeras sentencias con el llamado lenguaje fácil para hacer entender el contenido de esta sentencia a las personas que en un determinado momento se puedan ver afectadas por ella menores personas con discapacidad pero yo creo que en definitiva cualquier persona debe saber y debe poder entender la sentencia que le está afectando lógicamente y finalmente yo creo que de igual manera una de las principales enseñanzas fue sin duda esta que les recojo aquí y es que desde luego como futuros juristas que van a ser notarios jueces abogados lo más importante y el mayor digamos logro que se ha conseguido con este proyecto es que han empatizado con el ciudadano luego en derecho y aquí les recojo un fragmento de uno de esos trabajos de los informes que realizó uno de los equipos que recoge y sintetiza muy bien esta idea que dice que al estudiar esta materia decían los alumnos la separación el divorcio y la nulidad lo tenemos tan interiorizado que no somos conscientes del desconocimiento jurídico de los usuarios ahora nos damos cuenta de lo importante que es para una persona que atraviesa por uno de estos procesos tan dolorosos entender y comprender las normas que lo regulan a fin de cuentas ella es la protagonista yo creo que con esto se resume perfectamente la idea y el objetivo que perseguimos con este con este proyecto aquí les recojo un poco la bibliografía que formará parte de esa publicación que comentaba nuestro compañero el profesor Álvaro Antón que vamos a realizar y que saldrá en breve y nada más muchísimas gracias por su atención como no hay preguntas aquí tienen mi correo electrónico para cualquier cosa quedo a su entera disposición muchas gracias muchas gracias Lola muy interesante tomo nota para aplicarlo también en mi en Valencia en el centro de Valencia entiendo que los alumnos han aprendido un montón con esta práctica la verdad es que sí no solo en conocimientos técnicos sino también en valores que es importante pues nada terminamos aquí y esta mesa muchas gracias a todos los ponentes que es